El Servicio Meteorológico Nacional informa, para este día, abundante entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, además de un canal de baja presión sobre el noroeste del territorio nacional, ocasiona incremento de nublados durante el día, favoreciendo tormentas puntuales intensas en Hidalgo y Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tormentas muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Tabasco y finalmente lluvias fuertes en el occidente del país y la península de Yucatán. Estas lluvias se acompañarán de actividad eléctrica. Para el Valle de México se mantendrá la condición de cielo medio nublado durante el día, con ambiente cálido y bajo potencial de lluvias. Finalmente, NEIT actualmente se localiza como tormenta tropical sobre Honduras, presenta vientos de 65 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste. Se prevé que para el día de mañana NEIT pudiera cruzar la península de Yucatán como tormenta tropical. Dicha condición aumentará el potencial de lluvias y vientos fuertes sobre dicha región, por lo cual se recomienda consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, así como atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Informo desde el Servicio Meteorológico Nacional, Angélica Vaca.